Una enfermedad de este estilo necesita un abordaje multidisciplinario. De manera más eficaz es tener claramente cuáles son los contactos de la población y cómo pueden transmitirse, dado que esta enfermedad se transmite de persona a persona. El interés primordial fue establecer estas redes de contacto para ayudar a los modelos epidemiológicos a seguir la ruta al virus y tratar de determinar dónde estaba y cómo podemos nosotros aislarlo. Ha sido una herramienta bastante útil en muchos países. Es un mecanismo de vigilancia en salud pública también y que nos puede ayudar de una manera rápida a poder vigilar de qué manera se está propagando el virus. La aplicación consiste en tres módulos principalmente. Un módulo en el que se registran las personas y nos pide la aplicación, datos generales de ellos. El segundo módulo que tiene esta aplicación es tratar de recabar datos acerca de los síntomas si es que los han presentado en la última semana las personas y de esta forma poder mapear en todo el país en qué regiones están teniendo síntomas que pudieran sugerirnos que tienen enfermedad. Y un tercer módulo para rastrear los contactos con los cuales nosotros estamos teniendo del día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!